¿Cómo dice la rola? Seguimos pa' delante Aquí no nos rajamos Ni tiramos los guantes No me creo maleante Yo escribo de coraza Y canto pa' mi barrio, mi familia y mi raza 2-0-1-6 Introducción de Ruiz Villa el Dama, Tamaulipas Renovadamente, renovadamente Es para mi pueblo Es para mi gente Mi Villa el Dama El Dama, Tamaulipas Pura gente perrona Familias muy humildes pero trabajadoras Un pueblo con historia en cada una de sus colonias Ahora présteme atención que empiezo mi dedicatoria Saludo para Prospita, Chida, Suplacita Está para cotorrear con la banda y las chavitas También para el pitaño, se la saben bien rifar Por eso yo les mando un saludo muy especial También para zona centro que es muy importante Porque ahí es a donde vamos A las compras y a Rodante También para Río Verde Su barro está fregón Por eso los menciono cuando canto esta canción Saludo para la Reverb Ahí poco yo he oído Pero la banda dice que ese barro rifa chido Y para Luis Caballero Hasta me quito el sombrero Se la rifan día a día Un saludo para ellos Aldama, Tamolipas, seguimos pa' delante Aquí no nos rajamos Ni tiramos los guantes No me creo maleante Yo escribo de coraza Me canto pa' mi barrio Mi familia y mi raza Aldama, Tamolipas Seguimos pa' delante Aquí no nos rajamos Ni tiramos los guantes No me creo maleante Yo escribo de coraza Y canto pa' mi barrio Mi familia y mi raza Pues, ¿qué tal les está pareciendo Esta épica aventura? Estamos aquí en Aldama, Tamolipas Y pues esta noche Este, ¿qué creen? Les voy a tener una sorpresa Súper intensa Porque al inicio del video Se dieron cuenta Que hay una rola Que está súper chida Que habla de todo lo que es Aldama Y está cantada Por nuestro amigo Kiro Ruiz Así que Yo dije Tengo que ir a conocer Tengo que ir a verlo Y bueno, les voy a confesar algo Lo conozco hace muchos, muchos, muchos años Pero tenía muchos años también Que no lo había visto Entonces dije Voy a contactarlo Voy a decirle Kiro, ¿qué rollo con tu rola? Está súper chidísima Me encanta Y yo creo que a todos A ustedes les va a encantar Porque es muy repentina del pueblo Y esta vez, esta noche Aquí tenemos con nosotros A Kiro Ruiz ¿Qué onda Kiro? ¿Qué tal? Chido Chido, chido Oye, este Pusieron esta muy entrevista De la familia Casullivers Toda la legión Quiere conocer ¿Qué rollo con tu rola? O sea, está súper chidísima Está padre Habla mucho de aquí Del Dama De la ciudad Pero ¿Cuál es el proceso? ¿Qué te inspira? Yo sé que El Dama Obviamente Pero también así como ¿Por qué una rola así De la Dama? Fue un boom cuando la escuché Está chida Cuéntanos ¿Cómo fue el proceso de ello? Pues bueno Yo desde aquí Aquí estoy en la Dama Yo Yo de cuenta Nací Crecí también Entonces Para mí Este es un orgullo ¿Verdad? Este Pertenecer aquí ¿Verdad? Y ahora con ese talento Que Este que yo tengo ¿Verdad? De cantar De componer Yo quería hacer algo Sobre Sobre mi pueblo ¿Verdad? Sobre esto ¿Verdad? Entonces Como le digo Este Me di esta tarea ¿Verdad? De poder componer algo Sobre mi pueblo Y también para que la gente Sepa Como le digo Que aquí Si hay talento ¿Verdad? Si hay mucho talento Aquí ¿Verdad? Así como yo Puede ser esto ¿Verdad? Hay muchos jóvenes ¿Verdad? Mucha gente Que tiene Ese talento También Y este Estaría bueno Que Este Que lo apoyaran También ¿Verdad? Y sobre todo Que conociéramos Exacto Lo que hay aquí En el Dama Es un pueblo Pequeno Pero con un Gran corazón Que recibe a todo el mundo Y pues que tiene Muchísimas veces naturales Como se pueden dar cuenta Aquí en el canal Por estar descubriendo Más del Dama Y que sobre todo El talento tan chido Como es el hip hop O el rap En el que puedes transmitir Creo que es Canciones muy positivas Canciones con mucho mensaje Chido que la gente Te esté dando Pero algo que Bueno ya les dije Al inicio Que Kiro hizo la canción ¿Cuál es el proceso Kiro de poder Este Componer una canción? Porque Por más que uno piensa A veces uno dice Yo quiero componer una canción O te inspiras en algo Pero no es como Que te vengan las ideas Así de wow De momento Es difícil Plastica en respecto El proceso de Hacer una canción En hip hop Sí Sí De este cuento De repente Es algo complicado ¿Verdad? Pero Este bueno Este uno Como compositor ¿Verdad? Bueno De este a mí Se me hizo más fácil Con inspirarme ¿Verdad? Por mi pueblo ¿Verdad? Más que nada Más que nada Como te comenté ¿Verdad? Este uno De aquí Creció ¿Verdad? Aquí De este cuento De aquí ¿Verdad? Ajá Este se me hizo fácil Este cuento Para inspirarme ¿Verdad? Este Fuiste de la colonia ¿Conociste? ¿Cómo? De hecho De qué Todo tuyo De ese gollo Este Sí Sí Recorrí Este Las colonias También ¿Verdad? Ajá Este cuento En el video También ¿Verdad? Vi Tuve que ir A las colonias También ¿Verdad? Que Si hay unas colonias Que a lo mejor No No frecuento ¿Verdad? Así mucho Pero tuve que ir ¿Verdad? A grabar Y todo A ver A ver Que A ver Que es lo que había Y este Fue muy 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 bueno Muchísima ¿Cuánto tiempo Tardaste en hacer La canción Como Bueno Y la canción Sí Sí Me tardé Este Tenía unos Tres días ¿Verdad? Para poder hacerla ¿Verdad? Este Para poder Armarla bien ¿Verdad? Ajá Más que nada Como le digo Para poder hablar De esto Sobre las colonias Y bueno También ¿Verdad? Para Para investigar Este Cuántas colonias Había ¿Verdad? De hecho No No puse Todas Tampoco No Si me di cuenta Pero es que Fue un poco más Es importante Las representativas Ajá Si Que estamos Pues ya hay más colonias ¿Verdad? Sí De hecho La gente Si me ha comentado Oye Kiro Y por qué no haces Este otra rola Pero que se da cuenta Que Con las colonias que faltaron Estaría chido Muy vale Y este A Kiro en los comentarios Vayan a su canal Y te lo voy a decir Kiro Ruiz ¿Verdad? Para que le pongan ahí Ya haces este De la colonia Y pueden leerle El nombre de las colonias Estaría chido Bueno pues ahí Como le digo Va Kiro Ruiz Estoy ahí Estoy en YouTube Ajá También Y es en Facebook También ¿Verdad? Ese como Kiro Ruiz Y va por si Por si quieren Pasan por ahí Claro Y sobre todo Vayan Vayan a las redes sociales Sigan Porque es música Súper chidísima Con un buen mensaje positivo Sobre todo Música Que es Con inspiración Así que te motiva Bueno Tiene un súper mensaje chido Vayan ahí Hay muchas rolas Muy románticas Para todos los gustos Así que Vayan ahí A Kiro Ruiz Se están poniendo aquí En una parte de la pantalla Vayan a la descripción De mi canal Les voy a dejar en la descripción Para que vayan y Visiten el talento de Kiro Y pues Chido Chido Kiro Que ¿La rola dice? ¿Cómo dice la rola? Seguimos pa' delante Aquí no nos rajamos Ni tiramos los guantes No me creo maleante Yo escribo de coraza Y canto pa' mi barrio Mi familia Y mi raza Eso Aldamense de corazón Así que Chido 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 La rola Y seguimos más Conociendo de Aldama Tamaulipas Como pueden darse cuenta Pues Estoy solamente aquí A las faldas Del cerro De la De la cruz De aquí Del Dama Y pues Creo que Salió mal Me acabo de caer Desde esta piedra Que está aquí Hasta allá Hasta abajo Miren como ando De mi pie Y No me lo he quitado El zapato Pero Me torcí Me torcí todo Me arde muchísimo Espero y Y no lastimarme No fracturarme más Si me duele bastante Me estoy aguantando el dolor Quiero gritar Pero Pues llegué solamente a esta parte Donde hay una casa Y pues Se alcanza a ver Ahí un poquito De Aldama Allá está La cúpula La perdón La torre De la iglesia De un campanario Y la cruz No está muy lejos Pero si ya Se me está volviendo Insoportable el dolor Estoy aquí detenido Un instante Como descansando En esta piedra Pero La verdad Si es muy Muy intenso Y es que Le voy a decir una cosa No recuerdo el camino Como llegar hacia la cruz Hace muchos años Que Subí Creo que Tengo una foto por ahí Que subí con unos amigos Que vinieron a este cerro Creo que fue la última vez Que vine Estoy hablando así como Que serán Nueve años Ocho años Quizás Entonces Si ha cambiado mucho No conocí estas casas Que están aquí A la orilla Y ahorita aquí vengo Pues traté de abrirme camino Entre toda la esposura De ese monte Como puede darse cuenta Y me vine todo ese lado Desde aquí Así que vengo todo Raspado Arañado Aquí hay una planta Que se llama Ortiguilla Que pica demasiado Que inflama la piel Espero Espero Ahorita no siento mucho Pero espero Y no al rato Andar como con picazón En todo el cuerpo Solamente por esta Épica aventura Si me gusta el senderismo Me gusta subir los cerros Hemos subido el de Guantantepec Hace poco Pero Híjole Si ando solo No ando con nadie Como puede darse cuenta Ni nadie pormigo Solamente Dije yo Voy a venir a explorar el cerro Voy a subirlo Y lo bajo Y tomo unas fotos Y dije Ve al Dama Pero creo que salió mal Subir al cerro De la cruz Aquí En Al Dama Así que solamente Les voy a dejar Algunas imágenes De lo que he visto En esta Épica aventura Les invito para que Le den like Llegar arriba Comparte con tus amigos Siempre me gusta Estar muy alegre Pero creo que Hoy no es el momento Amigos La verdad Familia Casolivers Me siento Terrible Caerme de esa piedra A seguir hacia el piso No fue divertido Fue como Empecé a rodar A caer Realmente pensé Que iba a cargarme Más lejos Y no Pero Me arde demasiado Mi pie Ahorita me voy a revisar Espero Y Y no pase a mayores Pero si Me duele muchísimo Hasta aquí el video Compartan Denle like Y nos vemos En una siguiente aventura Por hoy tengo que confesarles Venir al cerro de la cruz En Aldama Salió mal Oh